Bueno, este es el trabajo, el split con Petskont, banda de Grynois, Loiscon, con mucho humor, con Skoda 120, y canal diafragma. Aquí esta el tape, en serio, una belleza el cassette, parece como que no han marcado, como autografiado, bueno, no lo se, pero lo mejor que tiene el simbol de la antimusica. Aquí Kanda el diafragma empezó a ser mas bulla, mas Grynois, Noiscon, y ahí este Petskont, que es bulla por completo. Con algo de humor, si, se puede decir, el contenido, yo, iPhone, cassette de época, sería una bestia, esta grabación de Petskont, bueno, vamos a poder hacer un rato. Petskont, nois, nois, car. Petskont, 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 nois, car. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!